Desde Andalucía por Sigo hoy hemos convocado esta rueda de prensa. Una vez finalizada la feria de primavera, pues queremos hacer un pequeño balance de ella. Lo primero que hay que agradecer es a todo el público que ha estado en nuestra caseta, acompañándonos y dándonos tanto ánimo para estas elecciones que se nos vienen ahora encima. El agradecimiento a todos los voluntarios que sin ellos no se podía haber hecho esta feria. La feria de primavera ha sido el arma mate de toda la caseta y han llevado el trabajo a un extremo increíble, haciendo que todo se haga perfecto. La conclusión que sacamos desde Andalucía por Sigo y de las ferias es que, excepto el sábado, la feria ha sido un fracaso, no ha habido la afluencia del público necesaria que creíamos para las ferias. Habrá distintos motivos, ¿será que está lejos?, ¿será que hace calor?, ¿será que no funciona? Desde Andalucía por Sigo creemos que el sitio de las ferias es el centro de Coim. La feria de día tiene que estar en el centro de Coim. La feria de noche es abajo, pero la feria de día es en el centro de Coim. ¿Por qué? También hemos observado que mucha gente mayor no se acerca a las ferias y las ferias tienen que ser algo participativo para que toda la gente de la ciudadanía de Coim pueda estar en ella, de una manera o de otra. Otro de los problemas que no hemos encontrado es el formato de feria que hay para los colectivos, que es muy complicado. Abrir a las 12 de la mañana y terminar a las 2 o las 3 de la mañana hace falta un número de personas voluntarias muy grande y eso es muy difícil hoy en día llevarlo, con que ese formato de feria no nos vale. Es precario porque al final la gente es la que hay y tiene que trabajar muchas horas viniendo un poco largo todo esto. Por otro lado está el tema del trenecito. El trenecito no ha estado al nivel que debería estar para transportar a la gente. Había una gran desorganización porque la gente se subía. Unas veces los llevaba hasta el rodeo, luego los traía hasta el centro. Otras veces los bajaba en la Plaza San Agustín porque solamente iba al rodeo y ya no volvía. En fin, eso tiene que estar claro. Si no hay sitio para aparcar los vehículos propios y queremos que la gente vaya a la feria sin vehículos, tenemos que tener un transporte público de calidad, con un horario, con un formato que sea digno para que la gente pueda estar subiendo y bajando a la feria. A partir de ahí, creo que la feria, como lo he dicho, a partir del día 28 de mayo, la feria volverá al centro de Coín. La feria de día estará en el centro de Coín. Porque a partir de que nosotros gobernemos, eso va a ser así. No va a caber ninguna duda. ¿Por qué? Porque los coínos lo necesitan, el centro de Coín lo necesita, los negocios lo necesitan. Y el formato que tenemos actualmente de feria, que es lo más parecido a una feria de Sevilla, nosotros no tenemos nada que ver con Sevilla. Somos coínos, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras tradiciones. Imaginemos que el último día estuvo el concurso hortofrutícola, más la subida de la Virgen. Si la feria de día fuera hasta aquí, en el centro de Coín, eso fuera un espectáculo de gente, un vendaval de gente asistiendo a un lado o a otro, los bares estarían llenos. Bueno, solamente hubo gente en la salida de la Virgen, en el concurso hortofrutícola, muy poca gente, y nada en la feria. Cuando tú divides tanto, al final es muy difícil reagrupar a la gente y es un problema grande. No lo decimos nosotros, cualquiera de Coín está viendo que ese formato no vale. Y hay que cambiarlo, sea como sea. Si queremos una feria digna, importante como la que teníamos, tenemos que volver al formato que teníamos anteriormente. Quizás mejorándola, quizás que sea una feria por todo el centro, que vaya desde la plaza San Agustín hasta la Alameda, y que haya conciertos en una parte, a una hora, a otra hora, y a partir de ahí que la gente se tenga que ir desplazando, sobre todo controlando el botellón para que no se surjan los problemas que hubo anteriormente, y hacer que la feria de Coín vuelva a ser lo que era el referente de todo el Valle del Guadalhorce. Sin más, me despido, dando las gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos esta feria, y que solamente decirles que gracias, gracias y gracias, y que nosotros vamos a hacer que esta feria vuelva a ser nuestro referente. Muchas gracias a todos. Gracias.